Queridos hermanos y hermanas de la esperanza de Lodosa, hace ya 20 años, parece mentira, pero todos ya con los cabellos un poco más blancos y continuamos en la misma misión, unos allá, otros aquí, más todos igualmente unidos por el mismo espíritu, ese espíritu que nuestra iglesia nos quiere hacer a todos participantes de la gran misión que Jesucristo nos encomendó de llevar el Evangelio a todos los pueblos, de dar vida y vida en abundancia para todos. Ese grupo que nació ahí en la ribera de Navarra, en Lodosa, ese grupo con tanta fe, con tanta creatividad, con tanta energía propia de gente de la ribera, más al mismo tiempo con ese gran espíritu misionero, nacido y alimentado en el colegio, y con ese gran amor por la orden y por todos sus religiosos, que les hicieron ver la necesidad de ayudar a los que estaban y estábamos lejos de ahí, en la misión que la iglesia nos había encomendado. Yo solo puedo decir a todos que muchas gracias por todo lo que hicieron, por lo que continúan haciendo en favor de gente necesitada, de gente pobre, especialmente niños, adolescentes, que gracias a tantos trabajos, a tantas iniciativas, a tantos emprendimientos, a veces anónimos, de gente que no se conoce, que no se sabe, que nadie sabe sus nombres en concreto, pero que con sus ayudas, con sus trabajos, han hecho posible que esos niños y esos adolescentes tengan un futuro mejor, un futuro con esperanza, que de otras formas o de otra forma no sería posible. Solo agradecer y parabenizar, felicitar a todos y a todas por esos trabajos durante estos 20 años que han pasado, y que ojalá puedan continuar 20 años más, o muchos más si fuese necesario, y pedir a todos que continúen con ese espíritu, que continúense acordando de todos los que estamos por aquí, que nos tengan en sus oraciones, que continúen con ese espíritu misionero, procurando llevar alegría, esperanza, a tantos lugares, a otros países, ya llegaron hasta otros continentes, y eso es muy bonito, y eso es muy importante, y eso es lo que nos engrandece a todos, saber que podemos contar con otros que se quedaron en la retaguardia, pero que continúan siendo importantes para los que estamos en la vanguardia de la misión, en lugares un poco más difíciles, pero sabiendo y contando que otros nos apoyan, y nos mantienen unidos a través de la oración, de su ayuda y de su comunión. Por aquí se dice que la esperanza es la última que muere, es un refrán popular, y por tanto yo quería decirles a todos que la esperanza de los dos no puede morir, que continúe adelante, yo sé que tendrá también sus dificultades, sus problemas, sus grandes desafíos, pero que lo que han hecho debe continuar aconteciendo, realizando por el bien de todos, no saben el bien inmenso que hacen a tantos jóvenes, a tantos niños, que pueden mirar el futuro con un poco de esperanza, y con una vida un poco mejor. Eso es muy importante, y gracias a todos ustedes que eso está siendo posible. Entonces, mis felicitaciones a todos por estos 20 años, y ojalá sean otros muchos más, y que todos lo podamos ver de una forma o de otra. Mi abrazo a todos, mi oración de agradecimiento, y mi incentivo a continuar en esa misión tan bonita y tan importante para todos los que se encuentran en situaciones de riesgo social, en situación precaria, en situación difícil, y que gracias a ustedes, ellos pueden ver el mundo con otra óptica, y con otra esperanza. Muchas gracias, y hasta la próxima, si Dios quiere. Un saludo desde Baggio, en Filipinas. Desde aquí quiero agradecer a la Fraternidad Seglar de Lodosa, y a la ONG La Esperanza, el trabajo que están realizando en favor de los demás. Mi felicitación al cumplir los 20 años. Estoy aquí en Baggio, en el seminario casiciaco, donde 76 jóvenes filipinos están estudiando filosofía. Es una casa en la que se respira alegría y esperanza. Y esto es lo que os deseo a todos los que ayudáis a los demás, a través de la ONG, y también del trabajo que estáis realizando, y que estáis pidiendo ayuda a tantos lugares. Quisiera manifestaros mi agradecimiento, el agradecimiento de toda la Orden, por vuestro servicio, por vuestro gran corazón, por vuestra llamada a tantos corazones, pidiendo ayuda por aquellos niños, por aquellas personas que están necesitadas. vuestra ayuda ha llegado sobre todo a Brasil, en la misión de Labria, colaborando con los Agustinos Recoletos, también en Sierra Leona, tanto en Camavay como en Camalo, han llegado vuestra ayuda, han llegado vuestro servicio y vuestro amor. Quisiera ser voz de aquellos que no tienen voz y que quizá no han podido agradecerlo ellos directamente. agradecerlo porque he visto en estos lugares su mirada, su necesidad y también su gratitud. Quisiera manifestaros, pues, la gratitud de tantas personas a las que habéis ayudado. Os lo agradezco a vosotros, a vosotras, y también a todos aquellos que han colaborado con vosotros. Creo que es una gran labor la que estáis realizando y después de 20 años y con la experiencia que tenéis, os animo a que sigáis unidos para que sigáis trabajando por los demás. Que Lodosa y el corazón de Lodosa llegue a todo el mundo como habéis hecho hasta ahora. Quisiera también manifestaros mi disponibilidad, mi gratitud y mis buenos recuerdos cuando estuve aquí viviendo con vosotros. que el Señor, Dios del cielo, que ve en los corazones y conoce la generosidad, os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Muchas gracias, ánimo y adelante. Amantes, seguid trabajando. Tengo mucho gusto de saludar a la ONG de la Esperanza de Lodosa, a todos sus componentes y más porque tengo la ocasión de hacerlo desde Brasil, un país por el que ellas, ellos, que no se me enfade Chuchín, ellos están trabajando desde hace ya 20 años. No estoy en el Brasil por el que ellos luchan, en Ábrea y las misiones y en el Brasil del sur, pero en cualquier caso este es su país en el que ellos de alguna forma están viviendo. Y es un gusto también porque me da ocasión de recordar aquellos comienzos cuando yo estaba en Marcilla y pude pues experimentar algunas de las satisfacciones y también de las aventuras de los de los orígenes. Antes incluso de que tuvieran que o pudieran comprar la fulgoreta y la bajera, les pude acompañar en algunos en algunos mercadillos, en Di Castillo, en Norosa, después en en Madrid. Entonces quiero pues manifestar mi alegría y al mismo tiempo felicitarles por por estos 20 años de esfuerzo continuado. En un principio los primeros años los pude vivir directamente con ellos después ya una vez que dejé de estar en Madrid pues he podido vivir su realidad y seguir sus andanzas más bien desde la retaguardia del contacto con sobre todo con las señoras del grupo de Valladolid que forman parte también de la ONG La Esperanza y que aún sin conocerse ni entre ellas ni conocer tampoco cualas de Norosa sin embargo viven su mismo su mismo espíritu y encuentran también una satisfacción personal que muchas veces lo han dicho da sentido a su vida. Yo he procurado en la medida de lo posible alimentar esta ilusión de parte de estas señoras he seguido ese continuo hacer punto y hacer cosas empaquetarlas llevarlas al colegio que luego del colegio de Valladolid las llevaran a Marcilla Monteagudo que terminaran en Logosa para luego llevarlas a los mercadillos entonces me permito en nombre de ellas y también creo yo en nombre de la fraternidad de Logosa y de la ONG dar gracias a Dios por todo este trabajo de todas estas buenas personas le doy gracias a Dios porque durante 20 años nos ha permitido a todos nosotros en primera fila y los demás de alguna forma a vuestro alrededor pues ser solidarios con los pobres y aprender de ellos y enriquecernos nosotros también con su pobreza y con su riqueza que tengáis una muy agradable celebración y que nos mantengamos siempre unidos y comunicados gracias y un saludo a todos a Dios para la ONG la esperanza de Miguel Ángel Peralta queridas amantes que son las y los que aman de verdad y ayudan y nos ayudan han pasado 20 años son muchos años que viejicos estamos muchos años haciendo el bien trabajando viajando vendiendo esforzando disfifando cuantos momentos alegres felices preocupaciones sonrisas y risas satisfacciones y algunos días con un poco de pimienta para que el fruto del trabajo después sea más sabroso solamente nuestro buen Dios papá del cielo puede contar todo el bien que habéis hecho durante todo este tiempo porque nosotros los de aquí abajo ya hemos perdido la cuenta de tanto bien que es me imagino que cuando lleguéis a la puerta del cielo como el Señor nos prometió que hasta un vaso de agua dado en su nombre será recompensado imagina los manteles los cuadros los vestidos y todas esas maravillas que hacéis llenas de amor y vendéis el nombre del Señor para los pobres el Señor os dirá amante entra en el cielo que tengo preparado un lugar para vosotras y vosotros que ya os vi en los arcos en Dicastillo en Andosilla en Izurzun en Olite en Madrid y en otros lugares que ahora no me acuerdo pero siempre os veía sonriendo animadas os dirá el Señor no me quiero perder ese día amantes sabéis cuánto y cómo os queremos os llevamos en el corazón siempre cuando estamos por el río en nuestra casa en el centro esperanza en las casas solidarias con las familias sí los frailes se fueron de Lodosa pero algunos siempre volvemos para renovar nuestra gratitud la de nuestro pueblo más necesitado nuestro cariño escuchar vuestras carcajadas y estar apretadicos en el garaje vernos y sentirnos pedimos al Señor que permanezcáis firmes y perseverantes porque el camino del bien nunca me abandona que el Señor os bendiga y os proteja que Él sea la fortaleza de nuestras vidas y nos dé luz para andar en sus caminos un abrazo desde Tapaguá Rey Miguel Ángel Peralta Soy el padre Francisco Pierola escribo en nombre del señor obispo don Francisco Javier Hernández la comunidad de Guaraciaba del norte compuesta por los padres Zenobio Julio y Refugio y un servidor en nombre del municipio y las más de 500 familias agraciadas con una casa digna para vivir en este día en que celebráis el vigésimo aniversario de la ONG de Lodosa nos juntamos con vosotras a dar gracias a Dios por ese humilde trabajo que venís haciendo desde hace tanto tiempo mercadillos por toda la geografía de España personas que hacen sus trabajos en casa para la ONG ayudas también que conseguís para tanta obra social en Sierra Leona Fortaleza Centro de su Esperanza de Amazonas etc. y Guaraciaba que es nuestro caso damos gracias a Dios por los frutos espirituales que habéis producido y por no haber olvidado que el amor de Dios se manifiesta en el amor a los otros y también pedimos que el grupo Esperanza de Lodosa se revitalice y muchos aprendan a ser mejores discípulos de Jesús mejores servidores del mundo que sufre os decimos que gracias a vuestro trabajo muchas personas han conseguido dar esperanza a sus vidas esa sea vuestra recompensa en este mundo y esperad el futuro de Dios que es lo que más nos debe interesar y quiero acabar con un eslogan del que aquí hacemos uso en nuestras formaciones con la gente en muchos lugares pequeños haciendo muchas cosas pequeñas por mucha gente pequeña transformaremos el mundo nada más que Dios sea todo para vosotros vamos a ver vamos a ver